Seguimos informándole esta noche aquí en Telediario, desde 2013 comenzó a discutirse en nuestro país una ley para exonerar del pago de impuestos sobre la renta a determinadas empresas. Y en la siguiente nota le hablamos de los orígenes de esta discusión, tomando en cuenta que ayer fue aprobada la ley del empleo. Ante la exigencia de la Organización Mundial del Comercio de los incentivos fiscales que exoneraban el pago de impuestos sobre la renta a empresas, exportadoras, maquilas y zonas francas, culminara el 31 de diciembre de 2015, ante ello mil empresas amparadas en el decreto 2989 y 6589 iniciaron una serie de cabildeos con gobiernos de turno con la intención de aplazar el mantenimiento de estas exoneraciones. La primera iniciativa que ingresó al Congreso fue presentada en el 2013 en el gobierno de Otto Pérez Molina, denominada Ley de Promoción de Inversión y Empleo. Posteriormente, en el 2014, bajo el nombre de Ley de Fomento del Empleo, esta última versión generó un enfrentamiento entre el sector empresarial exportador e importador. Este último reclamó ser objeto de una competencia desguial y el cese de estos tratamientos diferenciados. En el 2015 se vino una tercera propuesta denominada Ley de Condiciones Económicas para fomentar el empleo, presentada por el partido líder. De igual manera, no encontró eco en el Congreso de la República. Finalmente, este estira y encoge se trasladó en las propias instancias gubernamentales. El Ministerio de Economía y Superintendencia de Administración Tributaria se enfrentaron por el impacto en la recaudación de continuar con este periodo de gracia fiscal. Finalmente, llega la iniciativa 5007, presentada por el exministro Jorge Méndez Gerbrücher, con el gobierno de transición de Alejandro Maldonado, denominada Ley de Conservación del Empleo. Telediario Información Actual.